Mujer Eso no es una mujer, eso es una pintorera Este genio de pantera, y arráncate a Lucifer El dios ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casa, no se casa Pero el que vaya a mi casa, si es casa, no hay que ahorrar Eso no es una mujer, eso es una pintorera Este genio de pantera, y arráncate a Lucifer Y si la vieran, cómo se pone, cómo se pone esa bandolera Gritándome a donde quiera, donde quiera de esta manera Meneame la cuna Ramón Meneame la cuna Ramón Meneame la cuna Ramón Meneame la cuna y me da, y me da, y me da, si no la meneo Meneame la cuna y me da, y me da, y me da, si no la meneo Meneame la cuna y me da, y me da, y me da, si no la menea Meneame la cuna y me da, y me da, y me da, si no la menea Meneame la cuna y me da, y me da, y me da, si no la menea Eso no es una mujer, eso es una pintorera Por eso ya no la quiero mamá, por eso se va pa' afuera, tú ves Meneame la cuna y me da, y me da, y me da, si no la menea Meneame la cuna y me da, 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 y me da ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!